La muerte ya llegó, esa etapa quedó atrás Algo nuevo inició, creo que me tiene que adorar Por la forma en que soy, por droganeas del fin Un coma yo padecí y no me importó La emoción yo perdí, en zorra me convertí Este es el mantra, mi actuación La noche es joven, ven a disfrutar Rodeado de fuego y de gran pasión En tercero, un infierno, un infierno total Mi gran adicción, la locura es Y este hotel, un gran paraíso es Donde siempre habrá una puta manera de pecar Deja que mi alma anda y pueda respirar Mi gran adicción Se siente en verdad Y muy alta es Que este cielo va No voy a dejar que acabe esta puta sensación Suelta tu demonio eterno ya por esta ocasión ¡Suscríbete al canal! Enamorado estás Enamorado estás Pero al fondo fuiste a parar La muerte llegará Ponte a rezar porque es el final Tú no lo notarás Y que si me porto mal Fue solo un error y ya Tú ya lo sabrás Que te acompañe alguien más De solo seres capaz Lo quieres, lo tienes Te gustará Tener todo lo que tú quieras Sin más Poder o dinero Quiero un pecado soñar Entre el cielo o infierno Un infierno total Mi gran adicción La locura es Y este hotel, un gran paraíso es Donde siempre habrá una puta manera de pecar Deja que mi alma arda Y pueda respirar Mi gran adicción Se siente en verdad Y muy alta es Que hasta el cielo va No voy a dejar que acabe esta puta sensación Suelta tu demonio interno Ya por esta ocasión Suelta tu demonio interno Ya por esta ocasión Mi gran adicción Se siente en verdad Y muy alta es Que hasta el cielo va No voy a dejar que acabe esta puta sensación Suelta tu demonio interno Ya por esta ocasión ¡Suscríbete al canal!